Ha sido absolutamente entrañable, absolutamente bonito, tanto el proceso de ejecución como luego aquí con los chavales, que ha sido magnífico. Así resumía la investigadora María Vallet una mañana llena de emociones en el Instituto de Educación Secundaria Malilla de Valencia. Allí acudió para inaugurar el mural con el que la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves le rinden tributo en su proyecto Dones de Ciencia. Vallet compartió durante toda la mañana su pasión por la ciencia y por divulgarla con todo el alumnado y profesorado del centro. Yo creo que es muy importante y además hoy lo hemos podido ver porque tú has visto cuando ha terminado el acto, los chavales todos se han acercado, tanto niños como niñas, y todos estaban encantados. Y muchos me han venido a decir que quieren ser científicos y quieren hacer el trabajo que hago yo. Entonces claro, esto es magnífico. Se lo he dicho a los chicos y es verdad, o sea, yo nunca me he aburrido trabajando. Y siempre he hecho cosas que, bueno, los he hecho pensando en que sean buenas para la sociedad, pero a mí me han llenado a mi vida. El mural de Lies Malilla es obra de la artista valenciana Rosetta. En él destaca la figura de María Vallet acompañada de diferentes referencias a su investigación en regeneración ósea y a su labor divulgadora, representada con unas pequeñas figuras infantiles ideadas por el artista Jajo. Son los niños que están pujando por unos y reparando en ese fil de aurato. Para Rosetta pintar este mural ha sido también especialmente emotivo. Pintar a esta científica, vinculada a la cerámica, de la sepa manera, ¿no? Pintar a Dau Minuis de Macasa y pintar para la UPV, o sea, es como idílico. Con este son ya 32 los murales que forman parte del proyecto Adones de Ciencia de la Universitat Politècnica de València y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de València. Un proyecto que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación.